¿Qué tal gente? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo video donde les voy a estar mostrando una nueva incorporación en el canal. No es una persona, no es nada, simplemente es algo que me costó muchísimo, muchísimo conseguir y dije, bueno, cuando fui a buscar el paquete al correo, mientras venía pensé en por qué no hacer una especie de unboxing, todavía no lo abrí, simplemente lo saqué de la cajita, ahora les voy a estar contando de qué se trata. Y nada, simplemente es una noticia realmente muy buena, para muchos les parecerá un video de más, pero para mí no, y ahora les voy a contar de qué se trata. Acá les voy a mostrar, es una capturadora de video, algo tan simple para muchos, pero para mí muy, pero muy importante, porque esto me va a permitir ganar mucho más tiempo a la hora de las grabaciones, yo todo lo que sea FIFA lo grababa en la Play, alguna vez creo que lo he contado en algún directo, no sé si en un video en especial, de la Play lo cargaba en USB, tenía que esperar tiempo y cuando terminaba lo tenía que descargar al material, editarlo, etc. De esta manera voy a poder tener dos ventajas con esta capturadora, que ahora la voy a ver, solamente la conozco en fotos, que es la de poder grabar directamente acá mismo, o sea, enchufar el pendrive y no tener que perder tiempo pasando el material, y esto me va a permitir hacer directos desde la PC, enlazando, vamos a decir, la Play, y de esa manera, nada, poder tener directos un poquito más copados con música de fondo, con animaciones y un montón de cositas más realistas con la cámara, y no como las venía haciendo hasta ahora, que eran desde la Play, donde no había sonido, por ejemplo, qué sé yo, cosas que a mí no me gustan, donde no había sonido entre partido y partido, ¿no? Cuando estábamos en el menú y demás. Esto me parece que es un poquito más copado. Así que lo vamos a abrir. La camarita la puse ahí más o menos. Téngame paciencia, si no miro mucho, digo, a la cámara, porque la puse acá. Acá está la camarita. Es una S-Cup. En un momento un amigo, que pronto se van a enterar de quién se trata, le dije que era una vermedia. En realidad estuve averiguando la vermedia y ni me acordaba que había comprado. Es esta S-Cup. La estoy sacando derechito del papel. Es una capturadora de video que parece muy chiquitita. Esto, la verdad, cuesta mucho conseguir para los pequeños creadores como somos nosotros. Y bueno, te permite, simplemente se los cuento para aquel que le interesa, enganchar acá la Play, acá la otra salida de HDMI, que va a la Compu, o la salida de HDMI, que se yo, que va a otro lado, para poder entrar y sacar, vamos a decir, por acá adentro, va a ser una especie de circuito y que podamos tener la captura en otra pantalla. Mismo tiene para enchufar acá micrófono. No sé si se ve por acá, creo que sí. Tiene para enchufar un micrófono acá, o hasta dos, una línea alternativa, creo. Así que nada, muy pero muy copado. Acá está el USB, vos enchufás el USB y vas cargando. Y de hecho, tenés acá con este botoncito, que está acá arriba, a ver si lo veo ahí, este, tocas y es red y stop. O sea, graba y para. Realmente muy pero muy copado. Vamos a ver qué más trae. Estoy realmente muy emocionado, muy ansioso. Las cuadras en moto, porque yo tengo moto, del correo a mi casa fueron eternas. Prácticamente, trae el manualcito. Como trae todo, trae un controlcito. Mirá que piola. Un controlcito acá con un botón. Sí, este botón rojo creo que se ve, de red y stop. Copado. Para sacar fotos también. Para grabar a 720 o a 1080. No sé si se va a llegar a ver. Creo que ahí se puede llegar a ver. 720. 720 acá y 1080 este botón. Porque tiene las dos resoluciones. Así que vamos a ver si podemos empezar a grabar algunas cositas en 1080. Bueno, tiene el cablecito, pero esto no es el HD. Para ser HD necesito que sea HDMI. Pero con este me serviría para enganchar a la Play, a las salidas de video y de audio que tiene. Y bueno, también poder emitir. A ver cómo está la otra. Creo que algo más trae. Acá está. Acá trae el USB. El cablecito HDMI. Pero bueno, igual tengo. Se consigue en una casa electrónica. Acá está el cablecito USB. Para conectarla. Y esto es para enchufarlo a la PC. Vamos a decir. Para tirar el disquete, instalar los drivers. Lo que sería. No trae nada más. Es muy simple. Es un aparatito muy chiquitito. Muy complejo. Pero que en este caso, a mí sinceramente, me va a venir de maravillas. Para poder traer más directos. Tengo muchas ganas de traer algunas cositas nuevas al canal. Qué sé yo. Por ejemplo, directos express. De modo carrera. Hacer una temporada con un equipo. O mismo las que estamos jugando actualmente con Racing y con el Real Madrid. Por ejemplo, qué sé yo. Traerlo al canal con un directo más copado. Como les decía hace un ratito en el video. Así que esto me va a venir muy bien. Ojalá que lo sepan apreciar. Forma parte del crecimiento que tenemos en el canal. Que principalmente gracias a ustedes. Que siempre se suscriben. Y dejan lo que gusta. Lo comparten con amigos. Si no lo hacen, ya saben qué es lo que tienen que hacer. Así que nada. Ahora vamos a hacer unas pruebitas seguramente. Y calculo que... No sé si hoy, pero mañana. Trae alguna novedad con respecto a este paquetito misterioso. Vamos a estar probándolo. Seguramente en algún stream. Ahora que también tengo un poquito mejor de señal de internet. Para poder streamear en buena calidad. Y poder compartir lo que tanto nos gusta. Los gameplays de FIFA sobre todo. Aquí con ustedes en el canal. Así que gente. Gracias por estar. Espero que lo hayan disfrutado. Es un video cortito. Contando una noticia más que otra cosa. La verdad que no es mi idea hacer una review. O un unboxing. Como se dice habitualmente. De este producto. Porque está lleno. Pero bueno. Cualquier cosa. Le voy a dejar en la descripción. Qué modelo es. Por si a alguno le interesa. Comprarla además. Simplemente la tiene que buscar. Qué sé yo. En plataformas como Amazon. Mercado Libre. Etcétera. Que hay varios vendedores. Te la envían por correo. A mí creo que me tardó menos de una semana. Si no me equivoco. La compré el jueves. Y llegó al interior de la provincia. De donde soy. Hoy. Martes. Que estoy grabando este video. Para compartirlo con ustedes. Así que gracias. Abrazo grande. Dejarle un me gusta. Que no cuesta nada. Y nos vemos para la próxima. Chau chau.